La confesión de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, sobre los hechos de Iguala a la noche del 26 de septiembre de 2014, fue puesta a disposición del público por la Procuraduría General de la República, luego de permanecer clasificada por más de dos años. La declaración agrega elementos que no existían en versiones anteriores sobre la noche de Iguala. Había armas, sicarios y cadáveres antes de la llegada de los normalistas a Iguala. Eso es lo que los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos llevaban cuando arribaron a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Según lo dijo Sidronio a la PGR, la noche en la que los normalistas irrumpieron en Iguala llevaban a bordo de los camiones tomados a un grupo de sicarios de los rojos, así como armas cortas y largas, pero lo más importante es que tres cuerpos de personas que habían levantado y presuntamente asesinado en Chimpancingo iban en los camiones. Esta declaración fue tomada en octubre de 2014 de uno de los principales acusados de haber asesinado y desaparecido a los 43 de Ayotzinapa. Esta versión no coincide con los videos tomados por los normalistas en la noche de Iguala, donde todo el tiempo se dicen desarmados y piden a los policías detener el ataque en su contra. La versión de Sidronio tiene tres partes, las primeras dos sobre la presencia de rojos infiltrados y armas entre el grupo estudiantil. Estas dos ya se habían publicitado. Que los normalistas llevaban consigo tres cuerpos en los camiones tomados la noche del 26 de septiembre de 2014 no se conocía.